Buenas noches, me llamo Mac y yo quiero cenar, mami quiero cenar, yo estoy muy delgadito y quiero cenar, y yo quiero cenar, y yo, ¿qué hay para cenar? Bueno, ahora os digo qué hay para cenar, chicos, mis niños, os quiero, mis preciosos, chicos, ¿qué hay para cenar? ¿Dónde está vuestra latita? ¿Vuestra latita dónde está? ¿Dónde está? Buenas noches a todos, bienvenido a mi canal, me llamo Lalina, y vamos, hoy estoy preparando la cena para nosotros, es pescado, filé de pescado, castañola, que es muy buena, se parece como pollo, es nuestra cena, y además nuestra cena es mejillones. Lo he hecho con ajo, perejil, tomate, y laurel, sal, pimenta, y dejamos 5 minutos, y la cena está. Y mis niños hoy van a cenar en la latita, que les gusta mucho, ahora voy a poner a la latita para mis gatitos, porque ellos también tienen que cenar, porque son más monos. ¡Aquí sí, maquí! ¡Ay, yo quiero cenar! ¡Qué para cenar! ¡Qué para cenar! ¡Esto, mi amor! ¡Ay, mi amor! Buenas noches, mientras preparo la cena, mis niños están cenando, mis gatitos, su latita, y me faltan 2-3 minutos, mientras me están haciendo los mejillones y el pescado. Os voy a explicar, son 5 minutos. Ayer os estaba explicando qué duro y cómo me costó venir a Barcelona, al final, cómo me pasó que llegué. Claro, me costó mucho, porque desde Moscú a Peterburgo, desde Peterburgo a Moscú, al final, hemos cansado. El tío que se quería escapar, porque esto era el año 2004, claro. Aún no había tan todo claro para poder venir como ahora la gente viene, no. Bueno, pues resulta que él en una habitación, estábamos 20 personas, y claro, él cuando ya no sabía qué hacerlo, y ha gastado todo el dinero y no sabía qué hacerlo, y se mandó a todos a casa. Claro, yo no podía ir atrás, porque yo tenía solo ir adelante, porque yo no tengo nada para ir a Ucrania. Vale, pues resulta que tenía que ser de otra manera, porque lo que hacía de llamar policía y todo eso, todo no funcionaba. Vale, pues al final, lo que he hecho es ser su amiga, como amigos, como son amigos. Y le he dicho, oye, si me mandas a Barcelona, me voy a trabajar y todo el dinero te voy a mandar y tú puedes a tu gente traer a Barcelona, porque se ha gastado todo el dinero, claro, no tiene ningún sentido para... Vale, y él lo que he hecho es, se mandó a gente a casa, claro, y ha dicho que llamará y que vengan y mandará... Uno quería a Francia, otro quería a Italia, unos querían a Barcelona, pues resulta que no salía. Y cuando a todos se echaron, su hermana me cogió a su casa y dijo, yo solo cojo a la Alina y había una chica con un bebé y a la chica se mandó, me quedé yo. Y yo le hablé con su hermana y he dicho, oye, él gastó todo el dinero, no tiene, digo, pero le expliqué mi vida, que yo no podría ir atrás. Y la hermana dijo, cuando vino su novio desde Finlandia, ella dijo, Alina, vale, te dejo 800 euros, mi novio te ayudará a pasar a la frontera. Pero prométeme que mandarás este dinero a mí. Y digo, sí, sí, yo te mandaré, solo que tu novio me ayude. Pues resulta que hemos venido a la casa de su nuera, y porque ella también vino con su novio, y hemos hablado que yo mañana voy con él a Finlandia, desde Finlandia a Madrid. ¿Por qué ha hecho este tío? Se llamó rápido a un chico, que el otro era un poco chulito, y quería mandar a él. Y claro, le han hecho una guerra, me trataban mal, no sé qué. Y la nuera defendió y dijo, oye, no, o se va a Alina o nadie. El otro se enfadó, me tiró un cuchillo, me voy yo, me voy yo. Y vino la hermana de él y dijo, no, va Alina. Dice, vamos a probar, porque va este chico, y Alina luego. Y ella dijo, no, lo que vamos a probar es, vamos a probar a Alina. Una guerra toda la noche, una guerra, unos nervios, unos llorones, porque no, pues mira, ellos dos vinieron por la noche y le han dicho, no, la Alina. Y claro, se veían que me podrían otra vez hacer una trampa o no sé qué, y me llevaron al hotel. Me quedé con ellos, con la maleta y todo. Y por la mañana me compraron billete, y yo me fui con su novio a Finlandia. Claro, yo cuando estaba en la frontera de Finlandia, menos mal que donde era la frontera más grande, estaban haciendo obras. Y la frontera petiña, menos mal que le conocían a él, porque él iba desde Peterburg a Finlandia, por eso a él conocían muy bien. Y le preguntaban a él, que luego me dijo a él, porque yo no entiendo nada de en finlandés, y dijo, ¿quién es? Y dijo que es la hermana de mi novia, me llevo una semana, y luego va a volver otra vez. Y yo estaba temblando, porque yo me pasé tantas veces que no podía pasar. Estaba temblando que me pueden pillar, y si me pillan hemos quedado así. Y si me pillan, pues yo otra vez tengo que venir al Peterburgo, y luego ya no hay otra cosa. Ya o tengo que morir o ir a Ucrania. Pues cuando hemos pasado la frontera de Rusia, porque desde Peterburgo al Viberg, donde el Viberg está cerca de Finlandia, pues hemos pasado la frontera de Rusia, todo estaba perfecto. Cuando me cogieron el pasaporte y llevaron, luego trajeron, y luego en la frontera de Finlandia, yo empecé a temblarme, temblarme, y el chico se cogió a mi mano, para que yo no temble, porque cuando ya lo sé, que me pasó muchas veces, a veces tú sola empiezas a enseñar que yo tengo algo malo, o la visa está mal, o no sé qué. Y cuando hemos pasado, yo no entendí, yo pensaba que tenemos que pasar otra frontera. Cuando hemos sentado en el coche, él llamó a su novia, empezaba a jiji, jaja, y yo no entendía de qué hablan, por qué se ríen. Y cuando me pasó el teléfono, y me empezaron a decir, Alina, felicidades, ya has pasado la frontera. Digo, no puede ser, no puede ser. Dice, sí, Alina, ya se acabó. No hay ninguna frontera. Pues me quedé por la noche ahí en Finlandia, y luego él vino del trabajo, y hemos comido, y claro, como el chico me ha hecho favor, y yo mientras él estaba trabajando, yo limpie su casa, planché su ropa, le dejé todo, preparé la comida, cuando vino hemos comido, él me acompañó hasta el aeropuerto, me ha puesto en el avión, y yo vine a Madrid. En Madrid, claro, yo estaba perdida, unos vinieron a buscarme, y por la noche me la han puesto en el autobús, y cinco de la mañana, ya estaba en Barcelona. Pues pasé muy mal, muy mal, pero por fin he llegado a Barcelona. Buenas noches a todos, nos vamos a cenar. Ya tengo mis mejillones preparados, con ajo, perejil, pimiento, laurel, y tomate. Que aproveche a todos, quien está cenando, un besito para todos, os quiero.